Abrazarte, sentir... piel. ¡Está de moda! ¡Así como dijo nuestro profe, compadre! ¡Compadre, ya sabemos cuál será nuestro nuevo negocio! ¡Innovachet! ¡Mírame en China, compadre! ¡Pasen, pasen! ¡Hermano! Hoy comienza el negocio más grande que hayamos emprendido en nuestras vidas. Me hubiera encantado conocerte. Abrazarte, sentir... piel... dolor. Llevarnos bien. Tarjetas para la gran pollada bailable, cena danzán, profundos, mi matriqui.